¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon y el día de hoy traemos un nuevo video de Call of Duty Mobile. Gracias por todo el apoyo que han estado dejando en estos videos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a jugar unas partidas de multijugador, pero además tengo aquí en mi inventario, en mi armamento. Me voy por acá. No, no es aquí. No, sí es aquí. Te vas aquí a la mochila. Ok, sí. Tengo bastantes cajas que abrir y pues nada, las he estado guardando porque tenía ganas de abrirlas en vivo a ver qué podemos conseguir. También tengo tarjetas de experiencia para arma, pero pues esas ya las voy a dejar más adelante porque necesito conseguir buenas armas en primer lugar. Y en segundo lugar, saber bien cómo utilizarlas. Tengo que preguntar a alguien que ya lo haya jugado más para saber cómo invertir estas tarjetas. De momento tenemos cajas de batalla, tres. Cajas diarias tengo cinco. Esas son las normales. Y las cajas de pase de batalla tengo ocho. Esas son las chidas. Las cajas moradas de pase de batalla son realmente las chidas. Entonces, pues nada. Vámonos primero por las cajas de batalla a ver qué es lo que nos sale, ¿no? Vamos a abrir las tres. Las tres cajas. Aceptar. Va, una. La primera. Ok. No es lo que tenía en mente, pero bueno. Cinco cajas de estas, de las cajas diarias, a ver qué sale. Vamos, vamos. Algo bueno. Ok. Ok. Estos de aquí creo que son gestos. No estoy seguro del todo, pero creo que son gestos. Y va, las cajas del pase de batalla, que es donde sí pueden salir cosas muy buenas. Vamos a abrir una, primero. A ver qué tenemos por aquí. Mochila. Una mochila. No es lo que tenía en mente, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, esta ya la tengo. No manches, esta arma ya la tengo. Creo que sí, eh. Creo que es la misma. Creo que se acuerdan de la que usé en el primer video que subí, ¿no? Ándale. Ándale. Esta chimejuta. Es una M16, pero igual no es como que la gran cosa, pero es algo que no tengo. Digo, mientras sean cosas que no tengo, todo bien. Todo bienvenido. Para caídas. ¡Oh! Este está muy chido, eh. Con un tiburón y toda la cosa, vean. Con un tiburón ahí y toda la cosa. Muy interesante, muy bonito. Muy bonito. A ver, otra más. Otra más. Esta es granada de conmoción. No utilizo las granadas de conmoción. Si fuera una granada de fragmentación, sería mejor para mí. ¿Otra granada? ¿En serio? Ah, ¿no está cegado? Ok. Vamos. Algo bueno. Ah, ¿y otra vez el mismo para caídas? ¿Cómo por qué? Cuando tienes objetos duplicados, te los cambian por CP. Es la moneda del juego. Y... Otra. Tienes que estar bromeando conmigo. Tú estás bromeando conmigo, ¿verdad, juego? Sí, me estás trolleando. Tú me estás trolleando, ¿no? Me tienes que estar trolleando. Sí, no, no. Esto no puede ser así. Bueno, vamos a equiparnos esto de este lado. Lo que acabamos de conseguir. ¿Qué más? A ver. Ah, ok. Estos eran grafitis los que me dieron. Ok, bueno. No soy mucho de poner esas cosas. De las armas. De las armas, pues bueno. ¿Qué te digo? Es esta la que me dieron. Y con esta skin. Sí, definitivamente creo que sí es la que yo tenía, ¿eh? Definitivamente sí es la que yo tenía. Entonces, básicamente me salió. Quase que pude las cosas repetir. No, a ver. La que yo tengo es esta. La que yo tengo es esta. No es la misma. Esta es otra. Ah, jale, no. Son diferentes, ¿eh? Pensé que era la misma porque trae la misma skin. Pero no. No es igual. Aunque esta me gusta mucho porque es una excelente cantidad de daño. No tiene mucho alcance, pero en cuanto a daño está muy bien. Y como yo no soy mucho de pelear a corta distancia. Soy más, digo, de dar plomazos a larga distancia. Soy más de dar a corta distancia. Miren, ahorita van a ver. Venga, vuelo por equipos. Y en Nooktown. Nooktown creo que es el mapa en el que peor me va. Siempre que juego ahí es donde peor me va. Pero bueno. Todavía no piensa la partida. Todavía no comienza. Tranquilos. Esto todavía no comienza. Estamos calentando nada más. Calentando nada más. ¿Por qué no empieza? Ya, ahora sí ya empezó. Vamos. 15, 14, 13. Listos muchachos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Somos 5. Ya tenía miedo yo cuando vi que se estaba tardando en empezar la partida. Que alguno de estos se hubiera salido. Pero no. Todo bien, todo bien. Vamos. Con sus marcas. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Se me han de ahí? Me la está jugando, eh. Me la juegan, me la juegan, me la juegan, me la juegan. O al menos eso es lo que pretendo, creo. Creo que ya salieron del otro lado ellos. Sí. Definitivamente salieron del otro lado. ¡Listos muchachos! ¡Listos muchachos! ¡Listos muchachos! ¿Qué es que te costaba? De pronto como que no le atino al botón. ¡Listos muchachos! No sé qué onda, pero... Además no atino nada. Como que quiero atinar el botón y no... ¡Uy, no lo maté! Es que la mira de esta arma se mueve como loca. Es lo malo. Si algo tiene de malo esta arma es eso. Que su mira se mueve como... Y lo que les digo. Presiono el botón de disparar y no le atino. Y no disparo inmediatamente porque no le atino al botón. O no sé si no le atino o no me lo detecta. Es tan rápido el cambio de correr a disparar que no me lo detecta. Y otro. ¡Vamos, team! ¡Vamos! ¡Conscian ustedes! ¡Chihuahuas! ¡Chihuahuas! ¡Carece! ¡Esos vatos se achicharraron. ¡Aquí! Pero ya vamos ganando. ¡No se les to... ¡No se les to... ¡No se les to... Es que vatos los están les to... ¡Lista! Mira, miren, miren. ¡Ja, ja! ¡Na, ra, ra! ¡Na, na, na, na! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! No me está yendo nada bien en esta partida Pero nada bien Nada, nada Y luego ese que está campeando arriba de la casa Ese que está campeando arriba de la casa ¡Muevete! ¡No te atores! ¿Cierto? ¡Ah! Y ganamos Creo que se fue la última kill Por lo menos me aventé la última kill Mira Desde acá, desde la ventana Digo, si ellos se ponen en la ventana Yo por qué carambas, ¿no? Si ellos andaban ahí bien a gusto en la ventana Yo como por qué yo no, ¿eh? Como por qué yo no me pondría en la ventana Muy buena, muy buena No sé cuánto hice de daño Todavía no dicen hasta que cargue esta pantalla Ahí hice bien poquito, no manches Poquitísimo daño Si me estaban agarrando de carreta ahí En cuanto salía me reventaban Qué vergüenza de daño hice Qué vergüenza de daño eso Pero bueno Hay partidas mejores Hay partidas peores Y yo por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Y su comentario Compartan estos videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales que están aquí abajo En la descripción Gracias por todo el apoyo que están dejando en esos videos Que siga fluyendo Si quieres ver Si quieres ver más de Call of Duty Mobile Aquí en el canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!